En aquel tiempo, como era el día de la preparación, para que los cuerpos no quedasen en la cruz el sábado, porque era muy solemne aquel sábado, suplicaron a los judíos a Pilatos que les quebrasen las piernas y los quitasen de allí. Venieron puestos soldados y rompieron las piernas del primero y del otro crucificado con él. Al llegar a Jesús, viéndolo ya muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le abrió el costado por la lanza, y al instante salió sangre y agua, y quien lo vio lo asegura, y su testimonio es verdadero, y aquel sabe que dice la verdad para que vosotros también creáis. Pues esto ocurrió en el cumplimiento de la Escritura que dice, no quebrantaréis ninguno de sus huesos. Y otro lugar de la Escritura dice, verán al que traspasaron. Podemos decirlo. Quedados aquí y velados conmigo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Este pequeño troncito del primer viernes quisiera llevarnos por el pensamiento al primer viernes que instituyó Nuestro Señor entre la noche del jueves santo de hoy y la madurada del viernes. Ustedes saben que Nuestro Señor instituyó el jueves a la noche la Eucaristía, se quedó hablando con los discípulos en ese sermón tan hermoso después de la cena, instituye la Eucaristía y se va al huerto de los olivos a entrar en agonía, dicen los evangelistas. Ellos dicen a sus apóstoles, quedados aquí y velados conmigo. Y ahí es que Nuestro Señor instituye un poquito esta devoción del primer viernes. Devoción reparadora, devoción compañera de Nuestro Señor. Y esa queja también tan amarga que procede de sus daños después, es que no habéis podido velar ni siquiera una hora conmigo. Por eso nosotros los primeros viernes exponemos al Santísimo una hora para velar una hora con Nuestro Señor, para hacerle compañía y consolar una hora a Nuestro Señor. Agonía, agonía es una palabra que significa la lucha contra la muerte y se aplica a los dolores del que está por morir y no quiere de alguna manera morir porque ninguna naturaleza humana quiere morir. Dicen los evangelistas que Nuestro Señor comenzó a entristecerse hasta la muerte, a sentir terror, a sentir terror, esa palabra la utilizan, y desánimo, tedio. Y según el original griego, dicen los comentadores, yo no sé una palabra de griego, pero dicen que es desánimo hasta no poder más. ¿Qué humano se muestra a tu corazón, Jesús mío? El Padre te abandona a manos del demonio, que te oprime con tristeza, temor y desánimo, aprovechando la repugnancia natural de tu naturaleza y la incredulidad de los hombres. Porque ¿qué le habrá mostrado al demonio para hacerlo sudar sangre a Nuestro Señor, sino la incredulidad de todos los hombres, que no se iban a aprovechar de su pasión? Por supuesto que hay hombres que se aprovechan, pero la gran mayoría de los hombres, la gran mayoría de los hombres no se aprovechan de la pasión de Nuestro Señor. Basta mirar a nuestro alrededor. Si un solo discípulo hubiera velado contigo, Señor, pidiéndote la gracia de ir hasta la muerte contigo, no hubieras necesitado ciertamente de un ángel consolador que hubiera bastado con él. Pero a tu corazón bondadoso le faltó entre tus hijos un corazón hermano, y esa soledad aplastaba tu alma. ¿Qué otra cosa hizo el ángel consolador para consolarte, sino mostrarte cuántos corazones, gracias a esa soledad que sentías en el huerto, serían, a lo largo de los siglos, generosos contigo, gracias a tus méritos de la obra? El ángel ciertamente recorrió los siglos, mostrándole a los devotos de su sagrado corazón. Ah, Señor, estos devotos sí te consolaron, Señor. Si lo que oprimía en tu corazón sobre todo era ver que a pesar de tu amor hasta la locura, y de no haber perdonado ningún esfuerzo, ni siquiera haber perdonado tu propia vida, tantas almas se condenarían, que el ver tu sangre capaz de reanimir todo el mundo, sino mil mundos, los hombres no se iban a aprovechar de esa sangre y la iban a pisotear y escupir, o lo que es peor, iban a ser indiferentes a esa sangre. Porque en el odio algo de amor se esconde, por lo menos uno. La indiferencia era realmente satánica. Ciertamente los que consolaron a nuestro Señor no eran aquellos que decían te amo, Señor, Señor, a lo largo de los siglos. Los que consuelan a nuestro Señor son los que se esfuerzan en salvar su alma y ponen los medios para salvar su alma cumpliendo los mandamientos y cumpliendo con su deber de estado que Él mismo les pide a lo largo de los siglos. Es el deber de estado de cada día. Pero sobre todo, todos los que sí, los que consuelan a nuestro Señor son los que después de poner todos los medios para santificar su vida, para cumplir los mandamientos, para cumplir su deber de estado, se dedican a ganarle otras almas a Él, a ganarle el mayor número posible de almas. Ciertamente el demonio demostró, Señor, los que se condenarían. El ángel del Señor recorrió los siglos mostrándote a los devotos de tu sagrado corazón. Y estos son, Señor, los que te consolaron. Ave María, por el Señor. Señor, la bendición de la bendición de la bendición de la bendición de la bendición. Gracias.